Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento que estés viendo este video Feliz cumpleaños, que día es cumpleaños Pame la que tenga su perro Hoy día les quiero hablar sobre La inspiración La inspiración, inspiraciones Lo que te motiva, lo que te motiva cada día Todo eso, es que una amiga Llamada Michelle, Michelle, Michelle Me dio la idea De hablar sobre Qué cosa o Cómo hacer para motivarte O cómo hacer para inspirarte a levantarte Cada día, a hacer tus cosas A estudiar, y todo esto Ella me dio la idea, porque ella tiene un cartel Así súper grande Lleno de cosas que a ella la motivan Por ejemplo, ella colecciona pascualinas Estos diarios Y ella lo tiene como si fuera una base De pizarra, donde pone Puras imágenes motivadoras Entonces, esa es una idea Por ejemplo, a mí en lo personal Me motiva a ver este cartelito Todos los días, porque Uno, a mí me encanta hacer videos Y esto simboliza mucho para mí Ya que Bueno, es mi lema Algo así, por así decirlo Entonces Aparte de que Me Me pone muy feliz pensar De que haciendo videos Saco una sonrisa A otras personas Y me motiva mucho más Mucho, mucho más Que cuando estoy en la universidad Mis amigos O personas que Por casualidad vieron mis videos Me dicen Oye, esto me pasó O vi tu video y esto me pasó A mí también me pasó esto O yo también siento así O Pamela, fue muy gracioso Tu video ayer O Pamela, me gusta tu saludo Esas cosas O sea Eso no se iguala O sea, me hace feliz hacer videos Pero que te digan Que se alegran O que Les sacaste una sonrisa Es lo mejor que Puedas decirme en el día O sea, eso Me hincha el pecho Me hace sentir súper feliz Con lo que hago Y eso Y eso, así No haga muchos videos El que Al menos una persona Me diga Que 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 sonrió O que Le dio risa O algo así O sea Es mi motivación Yo creo que Todas las personas Deberían levantarse Con buena vibra Con buena energía Si es que Bueno Yo tengo ventana Entonces Yo lo que hago Es abrir mi ventana Aprovechar Aprovechar de que Sasha Sale Sale un rato A tomar aire Entonces Así el día Este nublado Así el día Haya salido sol Así este Garuando Lluviendo Así haya Lo que haya Mirarle al lado positivo Y decir Oh hey Hoy día Está haciendo frío Me voy a poner La nueva blusa Que me compré Está haciendo calor Me podré poner El polo mangacero Que quería ponerme La vez pasada O sea Hay que encontrar Motivaciones En cada cosita Que veas ¿No? Entonces Este Bueno Me gustaría saber Qué es lo que haces tú Para motivarte Si es que tienes Un cartel Si es que tienes Una frase Si es que tienes Una persona Que te motive Porque las personas También motivan A otras El buenos días De esa personita El buenas noches Que te dio Que el mensaje Que te mando En la madrugada Y que tú Cuando tú despiertes Lo veas Y te llene de vida O sea La música también Motiva un montón Que tengas un playlist Al momento de que te vas A la universidad A colegio O trabajo Todo Hay que Hay que siempre estar Felices Motivados Porque así podemos Hacer las cosas mejores Y quiero aprovechar Este video Para agradecer A todas Estas personas A mandar salud A Michelle 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 Que me dio la idea De hacer este video A Alison Pinto Que es mi mejor amiga Y siempre me está Compartiendo mis videos A Made A Made A Made Ludeña Que ella también Desde el comienzo Que empecé a hacer videos Siempre está pendiente De cuando subo videos Siempre está animándome Y muchas, muchas, muchas Gracias por ese apoyo A Lisette A Kimberly A Carla A Karen A Lucía A todos los que ven mis videos A la personita Que hizo este cartel Porque es muy, muy genial A todos A Luz Que me dice Que te gustan mis videos Absolutamente Todos O sea A todos los que me apoyan Porque de verdad que Me motivan Todos los días Me hacen Me hacen Decir Cada día Hoy día voy a hacer video Y ojalá que les guste Y ojalá que les guste Mi idea A pesar de que me pase hablando Frente a la cámara O sea Trata de buscar motivación De todo De lo que sea Porque Siempre es bueno Hacer las cosas felices Siempre es bueno Hacer las cosas Leires ¿Sí? Ponle like Comenta Suscríbete Compártelo con tus amigos Espero que te haya servido De algo este video Que te haya hecho pensar Y que quieras Encontrar tu motivación Y por supuesto Como debe ser Y tiene que ser Que tengas un happy ¡Ah, qué feo! Así no es Solo este Para ver Iván Iván Tienes moquito en la nariz ¿Dónde? Aquí ¿Aquí? No, aquí Tú no te estás haciendo viejo Solamente te haces Más atractivo Para ti Cada día Ojalá Que nosotros Podamos Emplejar Con la misma Elegancia Que tu papá Muchas felicidades ¡Vamos papá! ¡Eso está bueno! ¡Hola! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué fea chocada! ¡Mami! Camina, camina ¿Estás grabando? Sí Estamos adelantando la entrega de regalos de Navidad Porque vamos a viajar mañana ¿Qué fecha es? Nos regresamos a este A ver Viejonaza recibiendo regalos Ya no debería estar recibiendo ya El mejor regalo que me puede recibir Teléfono Un encantador de historias Soy otro Y se acomodo Lo primero que haré es ¡Ay, no! Te mueres y ves esto Es hermoso ¿Cómo se ha acomodado? La puso su cabecita Y se ha hecho así ¡Ay, no! ¡Mírate! ¿Qué día es hoy? Domingo Ya, pero ¿qué se celebra? Hoy es el día de la madre ¿Quién es su mamá? En la Quispa y Montenegro ¿Y la quieres mucho? Sí ¿Demasiado? Sí ¿Muchísimo? Sí Y yo también La quiero a esa señora Nelly Montenegro Gracias, Sasha Mando un besito Pero no golpes la luna Chao 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 Mira, mira La me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!